¿Te has dado cuenta alguna vez de cuando el Espíritu Santo está intentando comunicarse contigo? ¿Has pasado por momentos en tu vida en los que sentiste una orientación especial, pero no estabas seguro si era realmente el Espíritu Santo? A menudo, las dudas sobre la voz de Dios surgen debido a la incertidumbre, y puedes comenzar a preguntarte cómo distinguir la voz del Espíritu Santo. En este vídeo, exploraremos tres señales claras que indican que el Espíritu Santo está hablando contigo. Quédate con nosotros hasta el final para no perderte ninguna información importante. Y antes de seguir adelante, no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido inspirador y edificante. El Espíritu Santo desea guiarte, enseñarte y alinearte con la palabra de Dios, asegurando que no seas engañado ni te desvíes del camino correcto. Sin el Espíritu Santo, es imposible conocer verdaderamente a Dios. Su presencia en tu vida proporciona una comprensión más profunda e íntima de quién es realmente Dios. Es esencial reconocer que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, que procede eternamente del Padre. Él es igual al Padre y al Hijo, y habita dentro de cada verdadero cristiano, capacitándolos para vivir de acuerdo con la voluntad divina y experimentar la plenitud de la fe. Al comprender y aceptar al Espíritu Santo, te abres a una relación más rica y profunda con Dios, permitiéndole transformar tu vida de maneras extraordinarias y otorgarte sabiduría y discernimiento para seguir el camino correcto. El Espíritu Santo, frecuentemente descrito como consejero o ayudador, juega un papel fundamental en guiar a los cristianos por el camino de la verdad. No solo guía, sino que también dota a los creyentes con diversos dones espirituales, como se evidencia en la vida de Cristo y sus discípulos. Estos dones incluyen la capacidad de sanar a los enfermos e incluso de resucitar a los muertos, demostrando el poder divino en acción. La presencia del Espíritu Santo se ve como la manifestación activa de Dios tanto en el mundo como en la vida de los fieles. Él ofrece consuelo, apoyo y asistencia en momentos de necesidad, siempre al lado de los creyentes para proporcionar orientación y fuerza. Su acción no se limita solo al soporte emocional y espiritual, el Espíritu Santo también comunica la mente de Dios a los creyentes, revelándoles la voluntad divina y ayudándolos a vivir según las enseñanzas sagradas. Al reconocer y abrirte a la influencia del Espíritu Santo, los cristianos experimentan una conexión más profunda con Dios, recibiendo no solo ayuda práctica en su viaje de fe, sino también una comprensión más rica y completa de la naturaleza divina y de su propósito de vida. Así, el Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana, actuando como un guía constante, un fortalecedor y un revelador de las verdades divinas. Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros, pero muchos cristianos no pueden realizar esos planes porque tienen dificultades para discernir la voz del Espíritu Santo. Es común que varias voces compitan por nuestra atención y confundan nuestra mente, lo que hace difícil reconocer claramente la voz de Dios entre ellas. Estas voces pueden provenir de las circunstancias que enfrentamos, de nuestros pensamientos, de los deseos carnales, de los consejos de personas cercanas como cónyuges, amigos o familiares, e incluso de influencias espirituales negativas. Desarrollar la habilidad de discernir la voz del Espíritu Santo es crucial para seguir el camino que Dios ha planeado para nosotros. La voz del Espíritu Santo no se limita a un susurro suave, Él se manifiesta de varias maneras, adaptándose a nuestra necesidad y a la situación específica en la que nos encontramos. Dios no está restringido a un solo método de comunicación, Él habla a través de inspiraciones, intuiciones, convicciones profundas e incluso a través de otras personas o circunstancias que el orquesta. Al aprender a identificar y seguir la voz del Espíritu Santo, obtienes una ventaja decisiva sobre las influencias confusas y contradictorias que pueden desviarte del plan de Dios. Él no solo guiará tus pasos, sino que también te dará discernimiento espiritual para tomar decisiones alineadas con la voluntad divina. Así, cultivar una sensibilidad espiritual y una comunicación íntima con el Espíritu Santo es esencial para vivir una vida cristiana plena y realizar los propósitos que Dios tiene para ti. En el libro de los Salmos, capítulo 29, versículos 4 y 5, encontramos la descripción de la voz del Señor como poderosa y majestuosa, capaz incluso de romper los cedros del Líbano. Este impresionante poder de Dios también se evidencia en un Reyes, capítulo 19, versículos 11 a 13, donde, después de un terremoto y un fuego poderoso, Dios elige manifestarse no en la violencia de estos fenómenos naturales, sino en una voz suave y tranquila. El profeta Elías experimenta este momento singular cuando, al escuchar la voz del Espíritu Santo, cubre su rostro con su manto y se posiciona humildemente a la entrada de la cueva. Estos pasajes bíblicos revelan que Dios no está restringido a una sola forma de comunicarse con nosotros, Él elige diferentes medios para hablar directamente a los corazones de sus siervos. Ahora que entendemos cómo Dios se comunica, podemos discernir las señales de que el Espíritu Santo está hablando con nosotros. Estas señales pueden incluir una paz interior profunda, una convicción espiritual clara, confirmaciones a través de la palabra de Dios, dirección en momentos de decisión, e incluso mensajes transmitidos por otros creyentes que actúan como instrumentos del Espíritu Santo. Al aprender a reconocer y responder a la voz suave y poderosa del Espíritu Santo, nos capacitamos para seguir los caminos de Dios con confianza y obediencia. A veces, puedes sentir una inquietud interior, una convicción profunda expresada por tu conciencia, que sirve como el primer signo claro del Espíritu Santo. Esta inquietud puede indicar que es hora de detenerte o de interrumpir una acción específica. Un ejemplo bíblico de esto se encuentra en Hechos, capítulo 16, versículo 6 a 7, donde a Pablo y a sus compañeros se les impidió predicar la palabra en Asia por el Espíritu Santo. Esta dirección divina puede parecer desconcertante a primera vista, pero resultó ser crucial para su seguridad y propósito. ¿Por qué el Espíritu Santo podría actuar así? Puede ser para protegerte de un peligro inminente desconocido, o por razones que sólo Dios comprende completamente. La advertencia que Pablo y sus colegas sintieron en sus espíritus fue un amoroso aviso de Dios, mostrando la importancia de obedecer la voz del Espíritu Santo. Solo Dios conocía las consecuencias que habrían enfrentado si hubieran ignorado este llamado divino. Puedes estar viendo este vídeo ahora y sintiendo una inquietud en tu espíritu, quizás sobre no salir hoy. Esa sensación puede dejarte curioso sobre su significado, pero es posible que sea el Espíritu Santo tratando de captar tu atención. Esta inquietud también puede manifestarse como una fuerte convicción sobre algo, un repentino sentimiento de que algo no está bien. Todos estos impulsos son indicios de la acción del Espíritu Santo, posiblemente actuando para proteger tu vida de un peligro inminente. ¿Cuántas personas han enfrentado tragedias en accidentes de automóvil o avión simplemente por ignorar esa inquietud inicial en sus espíritus? A menudo, descartaron esos sentimientos como meras emociones o miedo, sin darse cuenta de que podrían ser una advertencia del propio Espíritu Santo. Es vital reconocer que estas alertas no son aleatorias, están dirigidas divinamente para nuestra seguridad y bienestar. Por lo tanto, al sentir cualquier tipo de inquietud espiritual, es crucial considerar seriamente su origen y buscar la orientación de Dios a través de la oración y la reflexión. El Espíritu Santo actúa como un guía cuidadoso en nuestras vidas, y nuestra capacidad para discernir y obedecer su voz puede literalmente marcar la diferencia entre la vida y la muerte en ciertas circunstancias. Cuando Dios quiere llamar nuestra atención, a menudo utiliza la falta de paz como un primer signo. Como hijos de Dios, el Espíritu Santo habita en nosotros, y un signo tangible de su presencia es la paz que Él concede. La paz es un estado de calma en el espíritu, una confirmación de la presencia divina en una situación. Sin embargo, cuando falta esta paz, puede indicar problemas, y es crucial buscar claridad directamente de Dios. Dios obra consistentemente a través de la paz. Si Él no quiere que siga cierto camino, Él retirará su paz. Cuando la paz no está presente, puede sentir un malestar interior al considerar tomar ciertas decisiones. Puede ser difícil entender inicialmente la razón de este malestar, pero es un claro indicio de que algo está mal. A veces, Dios permite esta inquietud para llevarnos a interceder por algo específico o para alertarnos sobre un peligro inminente. Por lo tanto, si todo parece estar en su lugar pero la paz interior no está presente, considéralo como una señal de Dios. Es una invitación a buscar discernimiento y orientación divina, asegurando que tus decisiones estén alineadas con la voluntad de Dios para tu vida. ¿Sabías que la paz también sirve como un medio para aumentar tu sensibilidad espiritual? Es como un semáforo que indica cuando detenerse, prepararse para avanzar o iniciar una jornada. Dios opera a través de la paz en tu corazón para ayudarte a discernir su voluntad en todas las áreas de la vida. Una forma práctica de reconocer que Dios te está guiando es observar cómo te sientes después de seguir sus instrucciones. Cuando obedeces, ya no hay inquietud, en cambio, experimentas una paz restaurada y un sentido de confirmación espiritual. Si de repente te sientes inquieto respecto a un negocio específico, un plan de viaje o un encuentro con cierta persona, podría ser una señal de que Dios te está pidiendo que reconsideres o que está preparando algo especial para ti. Él está tratando de revelar algo que podría no ser evidente a primera vista. Si estás notando estos signos, es crucial no ignorarlos. Son formas a través de las cuales el Espíritu Santo busca comunicarse directamente contigo, guiándote y protegiéndote a lo largo de tu jornada espiritual y práctica en la vida. El segundo signo que el Espíritu Santo utiliza para comunicarse con nosotros son los sueños. Aunque muchos cristianos han sido condicionados a no considerarlos como un método válido de orientación divina, los sueños tienen una importancia significativa en las Escrituras. Dios revela que el Espíritu Santo inspira nuevos sueños en nuestras vidas. En Hechos 2 y 17, la Biblia nos dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Estas palabras afirman claramente que los sueños son una manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No deben subestimarse ni ignorarse. Los sueños pueden ser poderosos vehículos a través de los cuales Dios transmite mensajes, revelaciones e instrucciones importantes para nosotros. Es esencial que estemos abiertos y receptivos a los sueños que recibimos, buscando comprensión y discernimiento a través de la oración y la meditación en las Escrituras. Por lo tanto, si tienes sueños que parecen significativos o que traen una sensación de relevancia espiritual, considéralos como una posible forma de comunicación directa del Espíritu Santo. Pueden contener ideas valiosas sobre tu vida, tu camino espiritual y el propósito que Dios tiene para ti. Sin embargo, es importante reconocer que los sueños pueden tener diversas fuentes además del Espíritu Santo. Algunos son reflejos de nuestras emociones o de nuestras experiencias diarias, mientras que otros pueden ser influenciados incluso por el mal. Las fuerzas malignas tienen el poder de manipular los sueños, y esto no debe subestimarse. Sin embargo, también es cierto que muchos sueños son manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un ejemplo poderoso de esto se puede observar en los relatos del nacimiento y los primeros años de Jesús. Los sueños jugaron un papel crucial en la vida de José y María. Un sueño guió a José a quedarse con María, a pesar de su embarazo antes del matrimonio, y otro le instruyó llevar a la familia a Egipto, protegiendo a Jesús del masacre ordenada por Herodes. La obediencia de José a estos sueños fue vital para el cumplimiento del propósito divino en la vida de Jesús. En las Escrituras, muchos hombres fueron inspirados y guiados por sueños y visiones que definieron sus destinos de manera notable. Salomón, por ejemplo, tuvo un encuentro transformador con Dios a través de sueños y visiones que influenciaron su reinado. Abraham también recibió revelaciones importantes, como el destino de Israel y el éxodo, mientras dormía. Por lo tanto, está claro que los sueños y las visiones pueden ser herramientas proféticas a través de las cuales el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas. Ignorar o descartar estas experiencias puede significar perder ideas valiosas y dirección divina para tu destino espiritual y personal. Esteita atento a los sueños que recibas, buscando discernimiento y comprensión a través de la oración y el estudio de las Escrituras. El último signo que Dios utiliza para comunicarse con nosotros es la repetición de su palabra. Dios no tiene limitaciones cuando se trata de transmitir sus ideas y mensajes hacia nosotros, siempre encuentra formas creativas de llegar hasta nosotros. Su palabra es el principal canal a través del cual nos hace entender lo que Él desea. Esto puede manifestarse como un tema específico o una idea que continúa surgiendo en nuestra mente. A veces, Él nos dirige hacia un pasaje de las Escrituras que claramente explica lo que Él está poniendo en nuestros corazones en esa temporada. Además, Dios puede usar cualquier cosa a nuestro alrededor para hablarnos de maneras inesperadas. Puede ser un programa de televisión, un podcast o incluso una canción que discute exactamente el tema que hemos estado reflexionando. Cuando te das cuenta de que estas coincidencias están ocurriendo, es una clara señal de que Dios está tratando de captar tu atención. El Espíritu Santo también puede comunicarse directamente con nosotros a través de un versículo específico de las Escrituras. Puedes notar que el significado de ese versículo se vuelve evidente para ti, ofreciendo una respuesta clara a una pregunta o dilema que estás enfrentando. Cuando reconoces cualquiera de estas señales divinas, es crucial no ignorarlas. Ignorar repetidamente estas manifestaciones puede significar perder algo importante que Dios está listo para revelar o realizar en tu vida en ese momento específico. Y esté atento a la voz de Dios a través de la repetición de su palabra y prepárate para responder con obediencia y gratitud por sus guías. Dios se comunica constantemente con sus hijos, pero la cuestión crucial es, realmente estás prestando atención para escucharlo hablar. Anhelas que Dios se manifieste en tu vida. A pesar de orar y ayunar, sientes que Él permanece en silencio. Es posible que Él esté tratando de alcanzarte a través de una de estas señales que hemos discutido. A partir de hoy, es fundamental que tomes en serio estas señales. Y esté abierto y receptivo a las formas en que Dios elige comunicarse. Y esté atento a los impulsos en tu espíritu, a los sueños que recibes y a la repetición de su palabra en tu vida. Estos son medios a través de los cuales el Espíritu Santo busca guiarte, instruirte y bendecirte en tu camino espiritual. Al reconocer y responder a estas señales divinas con fe y obediencia, podrás experimentar una mayor cercanía con Dios y una comprensión más profunda de su plan para tu vida.